Por solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento Que te ha demostrado un carácter como está tu cuerpo Soñando tu voz cuando dice que yo Vengo a buscar el corazón, podremos traerte un poco a ser Pero me gusta el sonrisa, me gusta el son Me gusta creer que por mi no estás sola Quiero que sientas con mi corazón Como despertar en la distancia Si tú tienes un poco a la fe, no más, no tu fotografía Podremos contar besos como el viento Mira la luz al mismo día, no, 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 no En la distancia Ven a buscar, no, 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 no Es que me gusta, me gusta tenderte aquí Soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta aplastarte, perder en tu aroma Poder encontrar tus ojos, que quiero Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que cuando me encuentras roja Quiero que sientas conmigo ya Cuando llegue la noche, mirármela Quiero que sientas conmigo y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta diciéndote otra vez Es que me gusta jugar, me gusta tu voz Soñar con tu voz cuando dices que quiero Me gusta aplastarte, perder en tu aroma Poder encontrar tus ojos, que quiero Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que cuando me encuentras roja Quiero que sientas conmigo ya Cuando llegue la noche